Tengo una advertencia para nuestras autoridades. Atención, autoridades. Hay una red de tráfico humano a través de los aeropuertos de Estados Unidos. Tráfico humano con muchachitas que traen desde Cuba para ponerla a bailar en los diferentes gogó. No solamente de Miami. Estamos hablando de una red que está distribuyendo las muchachitas que llegan por los gogó de varios estados. Ahora mismo Las Vegas, Nevada, es uno de los estados donde más están siendo puestas a trabajar estas criaturas. Estas muchachitas lo mismo llegan por la frontera con un coyote que llegan con una visa por Guyana. ¿Te acuerdas lo que vengo diciendo de Guyana con florecita? Bueno, pues sí. Y entonces les quitan los pasaportes. ¿Le quitan los pasaportes, Sandy? Le quitan los pasaportes. Tienen que pagar el doble de lo que costó el viaje. Y hasta que no terminan de pagar la inversión, las muchachitas no pueden escapar. No pueden empezar a hacer su vida. Y me dicen que las ponen a vivir a todas junticas en silencio. Hay incluso más de una que tienen el mismo chulo al que le tienen que ir amortizando. No solamente el viaje, el viaje, la comida, la renta, todo, pa, 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 lo que convierte a estas mujeres en explotadas, sexualmente traficadas, en un periodo de tiempo indeterminado, porque ante los ojos de los chulos, ellas nunca van a terminar pagando la deuda. Cualquier cosita que ocurre, oye, es una amonestación que te triplico la deuda. Pero tienes que pagar cuatro veces, porque si no, no te voy a devolver el pasaporte. Mira, aquí me comentan algo que viene a reafirmar esta denuncia. Escuchen. Mira, tengo información superimportante para Alex. Por favor, que no salga mi nombre. No va a salir. En mi pueblo, Guisa, hay alguien reclutando mujeres entre 18 y 29 años para sacarlas por México a esperar el CBP1. ¿Ok? Les hacen firmar un contrato en el cual la patrona les paga todos los gastos y las trae para Chicago. Ah, mira, estas hablan de Chicago. Tiene que pagarle supuestamente el triple en un periodo de tiempo bailando. Al llegar aquí, les recogen el pasaporte y las tienen a todas concentradas en un lugar y solo las sacan el día que les toca bailar. mientras la patrona mantiene a las familias en Cuba. Te puedo mandar la información de algunas que ya están aquí bailando. Lo que no se sabe es quién es la patrona. Nadie lo sabe. Todo esto... Espérate, déjame ver qué más dice. Todo esto está pasando en Guisa, en Granma. Pobre gente. Estas son dos de las muchachas. Pero son más muchachas. La próxima que viene en camino se llama Milena. que me imagino que ya llegó porque esto me lo mandaron la semana pasada. Entonces, desde aquí, desde este programa, ok, pedimos a las autoridades, pedimos a las agencias de investigación, pedimos incluso a los grupos feministas que ayuden a detener este tráfico de mujeres que se está llevando a cabo a través de los procesos migratorios de los demócratas. Ok. Las edades entre 18 y 29 años. Ahí tienen los datos. Por favor, pónganse a trabajar, que no soy eterno. No soy eterno. Y estas son fotos de las supuestas muchachas que ya han llegado. Y esta otra es Milena, la que debe estar por llegar. Estas son unas que ya llegaron. Pónmela, ponme la foto sin difuminación, que se vean las caras de ellas. Si ellas no están en eso, que cuenten en qué vinieron. ¿Con quién es la patrona? Que lo cuenten todo. Aquí está. Para si los familiares en Cuba las ven, bueno, pues también nos ayuden a identificar cómo es que está ocurriendo esto. Oye lo que hacen, oígame lo que hacen, mantienen en lo que ellas pagan el dinero. Aquí le mandan dinero a los familiares en Cuba, no ella, la patrona. Usted se da cuenta para lo que están agarrando las remesas y las agencias. Usted se da cuenta por qué hay que terminar el ciclo macabro de la manutención. Usted se da cuenta por qué hay que detener absolutamente todo lo que se envíe hacia Cuba, que no sea un trato expresamente familiar. ¿Usted entiende por qué? Sabrá Dios si a esas muchachas ahí cuando están bailando y cuando ya les han quitado el pasaporte y cuando ya las tienen aquí amenazan con matarle a la familia en Cuba y la familia en Cuba por supuesto ni denuncia ni nada porque la niña consiguió un yuma y se fue. Usted se da cuenta por qué la familia cubana lamentablemente es cómplice. Usted se da cuenta cómo es que se han perdido los valores en una sociedad comunista después de 65 años donde los familiares dentro de una isla cárcel se sienten orgullosos de que su hija esté bailando en cuero en cualquier lugar del mundo mientras le manden a ellos un dinerito una cosita ellos tengan una búsqueda un resolver si usted quiere venir a Estados Unidos y usted viene y usted quiere meterse a bailar y usted quiere pasarse la vida dando vuelta en un tubo ese es un problema suyo usted decide y usted lo hace pero que usted venga obligada que usted se convierta en el objeto de abuso de extorsión que usted pueda ser incluso explotada incluso asesinada en manos inescrupulosas eso eso no tiene que ver con ayudar a un hermano que está tratando de cumplir sus sueños y estoy seguro que quien está reclutando a las mujeres en Granma es un cubano estoy seguro que quien ha facilitado esta red de tráfico es un cubano aunque la patrona sea una mexicana sea una checa quien ha facilitado esta vía de reclutar jovencitas en la isla seguramente es un cubano usted entiende que paisano mató a paisano eh vaya pausarle la frase de su ídolo del momento usted entiende que lo que tenemos que hacer desde Estados Unidos es decir parón 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 y parón una razón más para que te sumes al parón total contra la dictadura cubana una razón más para que usted haga reaccionar a los suyos que continúan bajo la bota comunista estamos en parón 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 ya estamos en parón 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 ya estamos en parón